¡Tú sí que sabes cómo arruinar una boda! Ya basta, papá. Mire, señor. Usted no quiere hablar. No, yo no voy a dejar sola a mi hija en este momento. Déjame. Pero, hija... Déjame. Pero voy a estar bien cerca. ¿Por qué me hiciste esto, Charón? Lo siento, Raúl. Yo sé que no debía hacer esto. Pero no lo pude evitar. ¿No lo pudiste evitar? No. ¿No te pudiste quedar en tu casa y dejar que me casara con Viviana? No. Todo el mundo me preguntaba cada cinco minutos si iba a ir. Yo fui por... ¿Por qué? Para molestarte, para... Para incomodarte, porque... Porque estaba harta de tus advertencias. Y cuando me di cuenta que... Que estaba haciendo mal, yo quise irme. Pero me tropecé. Y todo el mundo me quedó mirando. Y yo solo podía verte a ti. Y lo que te dije es verdad, Raúl. Yo te amo. Siempre estuve enamorada de ti. Nunca he dejado de amarte, Raúl. Y creo que nosotros nunca debimos separarnos. Por eso fui. Porque te amo. ¿Te parece demasiado tarde, Chalo? No. No, Raúl. ¿Sabes por qué? Porque estoy harta de no ser feliz. Estoy harta. Estás pensando solo en ti. Es la primera vez que lo hago. No. Creo que siempre lo has hecho. Eres una mujer egoísta, Chalo. No podías dejar que yo sea feliz con Viviana, ¿verdad? Tenías que hacer esa escenita en medio de la ceremonia. Yo amo a Viviana. Y puedes estar segura que voy a hacer hasta lo imposible para recuperarla. Pero... Por un momento, tú te quedaste sin saber qué hacer. Sí. Estaba desconcertado. Lo dudaste. No. No dudé. Me bloqueé. Si no, no hubiera decidido casarme con Viviana, ¿no crees? Raúl, yo te amo. Yo te amo. ¿Por qué crees que nunca me casé con Carlos Cabrera? Porque no podía dejar de pensar en ti. ¿Por qué me cambiaste tan rápido entonces? Porque fui una tonta. Porque me equivoqué. Porque... Porque no confié. Pensé que me habías sido infiel y que nunca ibas a cambiar. Sí, después te diste cuenta que jamás te fui infiel. Y ya era demasiado tarde. Me has hecho mucho daño, Charo. Yo... Yo cometí muchos errores. Por torpe, por idiota. Porque no te quería perder, Charo. Yo siempre te amé. Y por eso me dolió mucho cuando te metiste con Carlos Cabrera. Tú mejor que nadie sabes. Todo lo que yo hice para recuperarte. Pero me repuse. Pasó el tiempo y me reencontré con Viviana. Me volví a enamorar, Charo. Algo que pensé jamás iba a volver a pasar. Viviana me quiere tal y como soy. Con mis defectos. Pero tú le echaste todo a perder. Ahora ella no quiere saber nada de mí. Pero ¿sabes una cosa? Yo no volvería contigo así Viviana desaparezca para siempre de mi vida. Tú ya no eres la persona de la que yo me enamoré. Esa mujer buena y noble. Lo que hiciste ahorita te pintó de cuerpo entero, Charo. Eres una mujer egoísta y malintencionada. Y malintencionada. Raúl tiene razón. Raúl tiene razón. Raúl tiene razón. Soy un egoísta. Charo. Charo, ¿está bien? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted es el abogado de la señora Maldini, ¿no? En esta oportunidad, abogado del señor González. El doctor Cross está viendo lo de mi divorcio con Reina. No vemos, Charito. Bueno. Chao. Arruiné dos matrimonios. Dos. Arruiné dos matrimonios. Aplausos. Par下 de la señora Maldiva. ¿Por qué? Con 8. Piñardo. Con 8. Buenas tardes. Sonido.